y llegamos al lugar déjeme decirles que hoy es el cumpleaños del gordito y esto es una fiesta sorpresa él ni se lo imagina supuestamente nosotros venimos el cumpleaños de ya que es un amigo de él y ahora entrando aquí por las tareas eléctricas partan esto y le pusieron happy birthday jack para que él piense que es el cumpleaños de jack aquí está parte del batallón vamos para allá supuestamente yo estoy invitada al primer cumpleaños de ya que esta gente no está bien que van para detrás de una cortina roja i 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!